Tras el vencimiento de los plazos para entregar los estudios iniciales por parte de los contratistas que determinan cuáles serían las obras a realizar para dar solución a la problemática de los puentes sobre el río Penderisco, la Administración Municipal realizó un otro sí y aclaró cuáles puentes estarían contemplados para dejar listos en esta fase de diseño del proceso. Respecto a los estudios y diseños de los puentes, seguimos con el contrato activo. En este momento la consultoría tiene muy adelantado ya todo lo que sería el diseño definitivo del puente del volcán y el puente de la Magdalena. Estamos esperando conseguir recursos suficientes y podamos incluir dentro de este contrato el estudio también de lo que sería el puente definitivo de la Loma que ha presentado también como problemas con el tipo de vehículos que circulan en este momento. Una vez se tengan listos los estudios y diseños ya pasaríamos a una etapa de gestión de recursos para la materialización de estos puentes que sería su construcción por medio de gobernación si así es posible. Tres puentes serían entonces los que estarían listos en cuanto a estudios y diseños, tarea que avanzaría los trabajos si se logra la consecución de recursos para su construcción. Esperemos avancen diligentemente los procesos y tener noticias de la construcción en el mediano plazo.